Un camino diferente, apoyado por mi gente, una dura decisión, ser rapero o el oyente Vengo desde el oriente, pidiéndole a mi mente, no dejar de creer hasta que me calle la muerte Hoy me levanté, pensando si moriré, en que si la vida se acaba y más, no volveré a verte Estoy meditando los momentos del ayer, sé que el tiempo no se para y para nada voy a perderme Hip hop vida, tengo mentalidad, tu mentejo vida, con tu delirio de estar hasta arriba Casualidad, ni causalidad, yo voy a rapear hasta quedarme sin salida No sé lo que pasa, me siento bien, con la música mi vida, ritmo de ayer Un destino inigualable para este men, una vida hip hop, yeah Esto es para toda mi gente, directo del corazón de Mex Del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Esto es para toda mi gente, directo del corazón de Mex Del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Y qué más yo puedo decir, si agradecido estoy, por todo lo que recibí Y me quieren como soy, yo soy del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Atardeceres inigual, buenas morenas y tigueñas Todas son bonitas, y no hago distinción He ganado mi feria, y alegrando el corazón Pase lo que pase, me siento bien, con la música mi vida, ritmo de ayer Un destino inigualable para este men, una vida hip hop, yeah Esto es para toda mi gente, directo del corazón de Mex Del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Esto es para toda mi gente, directo del corazón de Mex Del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Yo no nací en cuna de oro, ni con letras, ni con coros Le doy gracias a mi madre por haberme dado todo A las malas aprendí que los grupos son obsoletos Cuando no se tiene mucho, valoras más tus defectos Pero gracias al destino, nací rodeado de lobos El respeto es real, si tú eres real, con todos aquí La gente es bonita, pero tampoco es perfecta Hay robos, corrupción, y el suicidio toca la puerta Hay que cambiar el juego, hay que prender el fuego Hay que vivir ahora, y dejar morir para luego Yo quiero verlos bailando, quiero verlos bebiendo Quiero verlos cantando, hasta que esté amaneciendo Y de aquí no es para el jale pedo, pero responsable Quítale el cel a tu compadre, no dejes que le llame Si todavía se mueve el piso, entonces no manejes Y si tu novia te invita a quedarte, no te apendejes Esto es para toda mi gente, directo del corazón de Mex Del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Esto es para toda mi gente, directo del corazón de Mex Del Merito Aguascalientes, tierra de la gente buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video